¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si existe un mueble de cocina Existen mesas A ver, esperen, vamos a hacer clic acá para... Mobiliario Silla, recolector de lluvia, recolector de lluvia, compostador, estantería, estantería baja, estantes Estantes dobles, cama y cartel de madera De momento yo diría que tendríamos que hacer una mesa Pero es que quiero hacer como una especie de isla Lo otro sería traernos muebles industriales de algún otro lado Ir a alguna especie como de... ¿Qué es eso que suena? Ah, prendió el microondas Eso es terrible porque nos consume energía de una manera loca Y puede terminar quemando la casa Pensé que se apagaba automáticos, incluso lo dije Veamos A ver, igual abro las cortinas porque... No, 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 abrir ventana no, no va a dar frío Abrir cortinas Sí Sí, sí, ya no estamos para andar con las cortinas cerradas Esto que voy a hacer, perfecto Ya, el único lugar donde medianamente queda bien sería aquí de momento Y me parece bien Teniendo la isla ya lo puedo quitar y poner en algún otro lugar Me parece bastante acertado y aceptable ahí De momento voy a llenar todo esto con los espacios que encuentre De la manera que sea A ver Al mate lo voy a mantener aquí Molino para café sí que lo podría poner en la mesa Y colocar Se ve horrible esa mesa, en realidad no Uy, ahí estaba Ahí quedaba bien No, qué mal Bueno, ya llegará el momento en que le tengamos un espacio Pero eso va a ir sí o sí Vale Vale Las salsas Ah, igual tengo un montón de espacio en realidad aquí Ah, puedo meter cosas Al parecer para la cocina no era muy bueno No era muy capo Tablas para picar Enfriador de bebidas que en algún momento lo vamos a ocupar Espero Adelantar para cocinar y no mancharnos De hecho Qué manera de tener cosas Qué manera de tener abrelatas en realidad Quitarlas para picar A ver, aquí podría poner No me traje el especiero Sí, acá está De hecho De hecho voy a ver si lo puedo Colocar directamente A ver Eh, colocar ítem No me deja Ah, sí De hecho me deja ponerlo sobre el refrigerador ¿Puedo rotar? No Ah, sí, sí, sí Puedo mantenerlo presionado y rotar Fue, esto está espectacular A ver, ahí Ah, espectacular Bien, bien Y tenemos acceso para poner ahí De ahí se pone la salsa Cuando ya morder un poco Entonces aquí pongamos cualquier cosa Mientras tanto Mientras tanto cualquier cosa De todas formas No se va a ver detalle De cómo es Yerba mate Yerba mate Sería algo por ahí Comer todo Luego fuma Porque está Te veo nervioso Te veo nervioso Miquito A ver A ver, me entró todo Y eso que luego quiero poner aquí Una especie como de isla industrial Y ahí poner a lo mejor El picador de carne De hecho Mover la cocina Y ponerla al medio Me gustaría más Para poder tener acceso A todos los cajones Y aquí Bueno Si me hubiese faltado espacio Me hubiese puesto A guardar cosas acá Esto va a ser La Despensa Por así decirlo De la cocina Así que Nos va a venir bien Pero me gustaría Un mueble industrial O subir metalistería También es una opción Tengo bolsas de té aquí Vinos Claro También es verdad Que se me olvidó Revisar Estos sitios A ver De momento A ti te puedo dejar aquí Vinos Bolsas de té Nada más Que se usa para cocinar Sal Mira ¿Cuál es de apicultor? A ver Papel aluminio Va a estar complicado Asignarlo Porque no sé Si realmente Se puede usar Para la cocina O Se sigue ocupando Como algo electrónico Ya que lo sacamos de ahí Mira Por 4 de fusil Se puede montar En un fusil M16 Fusil M14 Distancia máxima De disparos Más Más Tiempo de apuntado Más Ok El olor de jardín Qué manera de confundirlo Este en realidad Si va a la cocina Haciendo objetivos Ya he leído Pastas tengo acá Mira Así De vez en cuando Por Solo por desorden Y ya tenía un molino café Solo por desorden Uno no se da cuenta Aquí tengo más paquetes De semillas También Por eso es importante Tratar de mantener el orden Ah Papel filtro Esto no es Este Estos son bolsetes Bueno 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 A ver Yo diría que de este estante Ya no hay más Aquí hay un pequeño mueble ¿No? O no había No Está vacío A ver Vino Si vino Y no toma vino ¿A qué vino? Botilla Refresco Vacía Aquí al menos Ya Más cosas Para cocinar No Aquí estoy Segurísimo Que no El tercero El último De acá Lo vi Sí No tiene nada Es aburrido En peligro De Entristecer Apenado Busco una manera De mejorar Tu estado De ánimo Hay libros Para eso Pero no De momento No es que me interesen Mucho Vino tinto Que Yo creo que Tengo tantos vinos Porque en algún minuto Podía tomar las cervezas Pero no Foder Que Chup vacía Pero no No tenía sacacorchos Entonces Los fui acumulando Comestible Comestible Leche en polvo Mira Se imagina que son Para hacer café ¿No? Utilizar para hacer Saquito de hierba Medicinales Para infusiones Uh Levadura Ah Espera Vamos por parte Mira el vacío Qué triste Yo siempre las tomaba Pensando que eran Bolsas de té Según yo Todas las que tenían De esa forma Eran bolsas de té Y listo Mira Nos llevamos Una sorpresa Ok 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 ¿Qué es esto? Guía de casa Guía de casa No me sirve Otro molino De café ¿Se pueden juntar? No Agujas de tejer Esto nos dice el mismo nombre Que es para la barbacoa Pero dejémoslo En la cocina Yo diría que ya estamos Diría que estamos ya bastante Listos con el tema de cocina Ahora sí que vamos a poder cocinar Varias cosillas La he estado llenando Esta despensa Entonces De hecho aquí vamos a poner Igual pongo los té aquí A ver podría poner levadura Té cosas que no pesen mucho Los colorantes ¿Qué más? Tony de broma Oh 0.5 solamente Estoy curioso La sal Que no falte la sal Y aquí tengo bastante espacio A ver Yo diría que es eso solamente ¿No? Comer la mitad Solo tienes una esquinita Vamos a hacer que fuma un cigarrito también Porque ya te estás poniendo nervioso Y cuando te ponen nervioso Ganamichi Cuídense todos No ha llovido en nada Ahora dejamos la cocina Más o menos Más o menos como me gustaría A ver Ojito que se ven algunas Información Fertilizada Ah pero es que este lo fertilicé Por eso está más adelantado Que el tema Floreciente Desconocido Última vez regada 29 horas Si yo pongo por ejemplo Agua ahora Voy a usar la de la cantimplora No, no, no Evitémosla Llenar Eh Voy a dar con agua Primero Llenar No me digas Que se me está acabando Ah si Ahí está Miren este por ejemplo Ya no tiene agua Me quedan dos más Pero esto No sé si es agua infinita O no De todas formas Yo creo que de aquí También puedo tomar No, no Es que es un lago No es mar esto Así que imagino Que es agua dulce En teoría Debería ser así Eh Agua Lleno Bien regado Ah Está todo bien regado Vale Vale Entonces Igual les dura el riego Bien regado Bien regado No hay nada sediento aquí Ejemplos de aquí también Démosle un poquito Ya Eso es un punto positivo No hay que estar tan pendiente Entonces Vale Me gusta Me gusta Me gusta No es Un árbol Y ahora Hagamos una repasadita aquí Quitar Enredadera Mira Poco a poco Nuestra casa Son detallitos Pero Les van cambiando Le va cambiando La mirada Esto Le va cambiando El El toque Ya no se ve Como algo abandonado Ahora me gustaría saber Si puedo tapar Esa grieta De alguna forma Listo Existirá algo Para No hay ninguna Esta es Me pido un tablón Solamente Acabo de tener Una duda Pero Tremenda Bueno Esto es lo de la Extendida Que esto Me gustaría hacerlo La verdad Pero hay que Parece que Claro Receta necesaria Hay que leer Para toda esta Hay que leer Carpintería Entonces Stone Esta es Ah Pero es la mitad Solamente Y no No me deja Carpintería A ver Pero y tú Fuuu Fuuu No entiendo Bien Como funciona Pero Yo creo Que tanto En un ojo Nos podemos Llevar Una Grata Sorpresa Si que si A ver Podríamos Designar También Quizás La primera Como herramientas Esta de aquí Estaría bien ¿No? Poner Solo herramientas Ay ¿Por qué Me confundo Tanto? Estar jugando Varios juegos Me pasa Me pasa Me pasa Me pasa Veamos Por ejemplo Esto Todo se considera Herramienta Yo diría Esta es Herramienta Pica Pica hielo Esto es para la cocina Pero me lo voy a llevar Luego Para de jardinería Herramienta Aunque no Esto lo voy a meter En las cosas De jardín Igual que la regadera Y todo eso Eso va a ir Al cuarto Como donde estoy Dejando las semillas ¿La palanqueta Es un arma O una herramienta? En Project Zombie No sé bien Aceite de oliva Mira Si es que yo vengo Y encuentro más cosas Es impresionante Vengo por algo Y termino encontrando Cosas que quería De antes Pero si La palanqueta Realmente yo creo Que es más herramienta Sobre todo Con este mod Que tengo Para poder abrir puertas Y todo eso Herramienta Definitivamente Vasos Abre ¿En qué minutos? Binoculares Los considero herramienta También No sé En qué más Ponerlo En qué otra categoría Podría ponerlo O igual En la de casa La de jardín Sí Cierra circular Por ejemplo No tengo duda Herramienta Esto es herramienta Herramienta Jardín Esto es material No sé Si ponerlo Con las herramientas No Yo diría Que no Yo diría Que complejo Pegamento Cinta Todo eso Son materiales No No lo puedo poner Con la herramienta Esto es herramienta 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 Oye Tenía más Hachas de bomberos Ahora me vengo A dar cuenta Más arma Que herramienta Herramienta Bueno Bueno Estas las considero herramientas También No he probado Hacer Rebuscar Con ellas Pero De esto Tengo un montón Se van gastando Por lo que veo Pero tengo harta Podría probar Equipa Lontumanos Al rebuscar Detector de metales Uff Existen más herramientas Aquí Yo diría Yo diría que no Este tipo de cosas Las considero herramientas También Pero no lo voy a llevar Porque a lo mejor Las meto en otra parte En el tema De los autos A ver Tijeras Podría clasificarlo Como herramienta Así Sí Sí Tijeras Tijeras Qué difícil cuando llega el momento de clasificar. Bueno, esto es inconfundible. Herramienta. Herramienta. Además, lo que tienen las herramientas es que pesan un montón. Es que esto es cargador de batería de coche. Esto es herramienta sí o sí, pero... Lo voy a poner en el garage donde van a ir las cosas para los autos. Esto también debía decir con lo de los autos, pero bueno. Herramienta. Herramienta. Esto de jardín, sí. Bueno, en realidad esto sí va a terminar donde los autos. Porque yo estoy haciendo lo mismo con las herramientas que son para jardín. Van a terminar en la parte de jardín. Igual la herramienta sale en el morado ahora que lo veo. No. No. Haber me dado cuenta de eso antes. Podría haber avanzado súper rápido. Bueno. Bajo este nuevo criterio... Es que claro, hay algunas cosas que... Hay algunas cosas que no, pero bueno. Salgamos de aquí. Salir. Salir. Pero me acabo de fijar en eso. La importancia de darse cuenta de cuando de los colores. Empezamos con el festival de hachas. Salir. 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 Mira, lo de metalistería Yo diría que está plomo No, no, bueno Igual hay herramientas que están plomas Definitivamente hay que estar atento Porque Hay cosillas que se pueden Considerar herramientas y realmente Están de otro color Uy, me quedaba un H aquí Esa de los autos Ya les digo, la llave de cruce Se va a terminar yendo para el garage A ver Me gusta, me gusta Vamos vaciando poco a poco Al final es cosa de De ir paso a paso Vamos a llenarte aquí con agua Lo que me tiene muy preocupado Es que las lluvias aún no aparecen Llenar olla Y el agua es fundamental Bueno, la puedo hervir igual Llenar cantimplano militar con agua Necesito información Sucio, agua, 18 ¿Cómo? ¿Está full? Igual a lo mejor puedo ver arriba la información ¿Qué está pasando, no? Aquí 634 de 800 Está bastante bien Me sirve Ya Y ahora me pego bien acá Y Con legumbre al azar No, paquete de Paquete de lentejas Vamos a hacer unas lentejas ¿Qué es en esta? Carpanzos Ah, le está poniendo demasiado carpanzos Pero bueno Que siga Que siga Que siga Que potente Harto carpanzos Tofado Manteca de cerdo Que no dé calorías Pero Sal Bien Vale, vale, vale Ahora sí Aquí Encendamos Nomás Mientras nos fumamos Un cigarrito Fumar Un día más tranquilo de casa Pero Mira Poco a poco Y vamos ordenando un poco nuestras vidas También es cierto Uy Lo otro es que igual Tampoco me puedo tardar mucho En hacer estas cosas Porque se va a venir el invierno Y cuando se venga el invierno No sé si van a funcionar los cultivos No sé si se va a poder pescar ¿Qué otras cosas? No sé No sé No sé si va a ser conveniente salir Aunque también tengo que decirles Que en invierno Ver zombies Se me hace más fácil Porque como está todo blanco Pero El bus se puede dañar muy rápido Al estar manejando sobre nieve Yo creo que los cultivos se mueren En invierno Esa base que vimos en algunos de los capítulos de la ciudad anterior Hace cuatro capítulos puede ser por ahí Estaba espectacular porque tenía invernaderos Tenía sitios donde estaba en contexto de cristal Y imagino que esos lugares sí Logran que las temperaturas se soporten A ver, imagino que se apago ahora con el calor Sí, se termina de cocinar Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Eh... Preparar Cuatro Te devolvemos a ti Comer uno entero No sé Sin... Sin remordimiento Bien Bien, 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 bien Y lo que me pasó aquí es que no me alcanzó el espacio Que las herramientas también pesan A ver, no recuerdo haber pasado por aquí Esto, herramienta Herramienta Cuchillo de cocina Esto debería ir a la cocina Pero bueno Ya tocará el momento de volver Otro papel de filtro Es que se me pasan cosas Y ya les digo Se me pasa de todo Menos, al parecer, clavos Que encontré todos No tenía muchos Herramienta 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 Hmm... Ok A ver, desde aquí Herramienta Herramienta Hmm... Uy, tenía harta Hacha Entre tanta cosa Termino perdiendo O no enterándome De... De las bondades De la vida Esto va a ir con los autos Esto da experiencia Nomás Así que aprovechemos De leerlo Lo mismo Da experiencia También da experiencia Tengo un montón de cosas Aquí que dan experiencia Esta experiencia de cocina Experiencia de agricultura Mira, esto me sirve harto Ya, herramientas Podría decirse que sí Qué difícil Esta es para de nieve, ¿no? Dice para nomás Tienen que tener Alguna diferencia Pero lo que sí Estoy seguro Es que son herramientas Así que bien Mira, va a tener que Experiencia leerlo Lo bueno es que al menos Eso es La experiencia Pasa solo con la revista Entonces no es algo que Si ya descubro En algún minuto Por fin Que tengo todos los libros Dejo recoger libros Y recojo solo revistas Que pesan poco Y... Y no causan Mayor problema Porque algunas Sí pueden salir Sin el símbolo Pero dan experiencia Entonces Hay que tomarlas De todas formas De todas formas Ah, la estoy seguro Que en otra Ah, no, eran rojas Creo que las de nieve Sí Ah, es que tengo Algún recuerdo Pero no No es 100% preciso Bengala No prender en el interior Me imagino que esto Atrae a los zombies De toda la galaxia ¡Ojito! ¿Para qué lo vamos a leer ahora? Eh, más herramientas Aquí yo diría que no Y las que sí lo son Se van a ir al jardín De hecho Y el bombino Al lugar de autos Eh, corta vidrios También debe decir No Porque no es solo para autos Así que no Palito Palito de carne Deshidratada Comámoslo Bueno Estas sí las considero herramientas Auto, 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 auto Herramienta ¿Qué es la repuesta? No, auto, auto, auto Casa Son un montón de herramientas Y pesan una vida Me queda espacio aquí A ver Vale ¿Vale? ¿Vale? Van a quedar Vas Es ¿Vale? Vale No, 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 esto no Esto sí Lo que pesan las palas Ay, las cubetas van a pesar harto En teoría esto se podría considerar una herramienta De hecho, es la primera herramienta de la historia de la humanidad Pero lo voy a dejar como material Esto va hacia los autos, autos Herramienta ¿Cuánto pesa esto? 3, sí, súper bullao Creo que se duplicó incluso, no estoy seguro Qué manera de tener hachas Súper bien Me voy así y voy a necesitar incluso el próximo capítulo Yo creo que ya vengo a la última Al inicio tal vez Inicio, comienzo el capítulo Vengo por última vez y me llevo Ya el último cargamento que sería Es bueno tener hartas cubetas Porque para hacer yeso Es bueno llenarlas todas Y ir como de golpe Se pueden juntar Voy a dejar lleno de espacios En serio A ver Un campeón del Tetris Solo eso voy a decir Ya tengo dos cajas llenas Bastante bien Me gusta que se llenen con herramientas sobre todo Algunas están rotas Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Y de hecho muchachos Me estoy pasando por bastante tiempo Así que voy a ir despidiendo Mientras tanto el episodio Ya saben Si les gusta mi contenido Si les gusta esta serie Chicos Por favor Dejar su like Su comentario Suscribirse Y si comparten Me hacen una mega ayuda La verdad Nada me ayuda más que eso Que se comparte Y se difunda el contenido Muchachos Si quieren Tener más Sintieron que quedaron Con ganas de seguir viendo Pueden meterse A mi lista de reproducción Que ahí Van a encontrar Varias series más De hecho Los capítulos de esta misma Hacia atrás Los pueden dejar corriendo Y verla completísima Entonces Así tienen Contenido Más Alargado Por decirlo de alguna manera Chicos También hay series Que se están Transmitiendo En simultáneo Que le pueden ir A dar un ojo Ahora mismo Y Y nada Muchachos Quiero Darles un fuerte abrazo Chicos Cuídense mucho Y de hecho Voy a dejar hasta aquí Ya el próximo capítulo Sigo metiendo Uy Sigo metiendo artículos Muchachos Cuídense mucho Fuerte abrazo Los quiero a la distancia Nos vemos En el próximo episodio Bye bye Chau